Para meterse entre los mejores y recibir en la vuelta, viene ahí Akelova, Akelova, mete tiro, viene de fondo Toño, aguantando, dando dos pasos al frente, esperando el disparo de Akelova, el hombre de costa. La pelota, Escobosa, atención de atrás, Yair, atrás el arquero, ya se había señalado una falta, aquí está, el impacto, atrás el arquero, qué mano y qué mano dice Toño, no nos compliquemos y adivina, cierra de manera perfecta y ahora, levantando el trazo, buscando el centro, el remate, se lanza jurado cuando ya se cantaba el primer gol del partido, Alcanza a rechazar el guardameta, alcanza bien para Carioca, devuelve la pared hacia la última línea, Dueñas alcanza a sacar el centro, raspado por Rodrigo Rey, y tenemos tiro, la pelota, el remate, bueno de Salcedo, mejor la intervención de Rodrigo Rey. Busca Quiñones, no, prefiere sobre el centro, Ener Valencia, para el Chaca, el Chaca, Quiñón, el arquero, el arquero otra vez, le robó a Quino la jugada del gol. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Una y dos veces, Rey se convierte en el héroe del equipo del Pachuca, le quita la gloria a Guiñac, y luego a Javier Aquino, Tito Villa. Sí, haciendo el mano a mano, pero ve la cantidad de espacios. ¡Ojo, porque viene León, tiro, Talavera! Talavera con un manotazo impresionante, y el mena, el ángel salvador de León, ¡ojo, oportunidad, la paga! ¡Talavera! Alfredo Talavera, ya es factor en el partido. Charruiz, pelea con Jairo Moreno, manda el centro, ¿quién remata? ¡Ojo, ataca donde Jota! El balón sigue ahí en territorio peligroso, pero gran atacada del guardameta mexicano. Ojo con Sosa, le hace la pantalla, ¡cuidado con el León, Talavera! ¡Alfredo Talavera vuelve a salvar al Toluca! Una vez más, hace una vez más, se tiene que apoyar, ¡y así lo hace! León, que se anima, el balón que queda ahí, se animó el joven, Capi Beltrán, y atención con Canelo. ¿Qué va a hacer Canelo? El pase filtrado, aquí viene Pardo, viene el empate, viene el empate, viene el empate, viene el empate. ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Ahí está! Se engoló, si no, de nueva cuenta, ¡ahí está! ¡Perdonó! Como si Toluca estuviera ganando 5 por 0 y nos pudiera montar el lujo de hacer eso. Los diablos acaban de perdonar el empate, Joaquín Capitán Beltrán. No entendí lo de Pardo, ¿no? Ya había ganado, ¿para qué recortas? Ferreira, centro muy bueno, Flores. En el área, un futbolista de espalda a la portería te hace una recepción con el pecho, y luego se puede dar la vuelta. Aquí está la repetida, lo que decía Don David. Rechazado, insiste Pumas, viene el centro. ¡El cabezazo! Y Vázquez Bellado que la manda a tiro de esquina. Y turbe para Malcorra. Va a meter el centro. Pelota en el aire. ¿Quién la baja? ¿Quién la remata? ¡Vázquez Bellado! ¡En el disparo de Mora!